Oiga, Eliezer Molina dice haber silenciado a Cobo Santa Rosa, usted sabe que hace una semana atrás Eliezer Molina acusó a Cobo Santa Rosa de ya usted sabe de las cosas estas porqueritas de estas infantiles Y pues él dice que silenció a Cobo Santa Rosa y es que hizo un video en la noche de ayer en el cual pues dijo más o menos lo siguiente Dijo que Cobo Santa Rosa siempre pues ha dedicado a difamar y desinformar a beneficio personal Y también desafió a Cobo que dijera el nombre de Modesto Meléndez en su programa de televisión Indicando posibles consecuencias legales Así que vamos a ver parte de ese video Silenciar a el señor Cobo Santa Rosa es muy fácil Ustedes simplemente vieron que le dimos una muestra, un botón, boom No volvió a hablar Silencio Algo difícil de alguien que vive del bochinche Que alguien que vive del desprestigio de los demás Que alguien que se le hace muy fácil utilizar sus vehículos Para difamar a las figuras públicas y para difamar a las personas Con mentiras Con el respaldo de un canal, con el respaldo de unos auspiciadores Se quedó calladito Usted no era tan bravo Cobo Santa Rosa usted no era tan bravo Usted no era el que se comía a los niños crudos y todo eso Usted no era tan bravo Habla ahora Este país llevaba tiempo esperando el momento Pues llegó el momento Habla ¿Te vas a confesar o te vas a quedar callado? Cobo Santa Rosa Mire Le voy a decir una cosa Nosotros no tenemos tiempo para usted Pero hay que sacarlo del medio ¿No? Porque lo que usted hace con el personaje Que usted se disfraza de mujer Ya llega un momento en que tiene que acabar Y nosotros dijimos que lo vamos a acabar con usted Y para que usted vea Que esto no es lo mismo de siempre Mire Yo te reto a ti Cobo Santa Rosa Yo te reto a ti Que le digan mañana en tu programa a la gente Solamente un nombre Nombre A ver si te he lembrado de verdad Modesto Melende Mañana El país quiere escuchar de tu boca A través de la muñequita que tú utilizas El nombre de Modesto Melende A ella usted ve que Si nombra el nombre de Modesto Puede recibir y que 25 mil dólares en multa Cada vez que lo mencione Hay que ver si Cobo Santa Rosa Sigue manteniendo el silencio Y si Eliezer Molina Va a seguir sacando cosas de Cobo Santa Rosa Que hasta el momento pues no ha sido nada contundente Porque no han habido pruebas al respecto Así que estamos esperando pruebas O que Cobo Santa Rosa tenga pruebas también Y desmienta a Eliezer Molina Así que ¿En qué quedará esto? Continuaremos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No 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 Gracias por ver el video.